En el Valle del Cauca, más precisamente en el hermoso pueblo mágico llamado Ginebra, encontrarás el Hotel Grajales, un lugar tranquilo, acogedor, con excelente servicio y la mejor relación calidad-precio. ¡Acompáñame a conocerlo! ¡Bienvenido! El hotel cuenta con 20 habitaciones, servicio de lavandería, Wi-Fi gratis, recepción 24 horas, servicio de restaurante y salón para eventos. Pregunta por nuestros tours de senderismo y avistamiento de aves. Estamos ubicados a 300 metros del parque principal. Danos el gusto de atenderte y ven a disfrutar de este pueblo encantador.